pero ya que hablamos de programas de revista de la mañana por resulta que el anda garcía donde irá se nos fue si ya espero gallo de hoy no se fue de hoy tal como se dijo aquí la semana pasada te acuerdas que yo aquí les dije ya va a regresar a despedirse porque cuando yo no le preguntaban decía él no en la zona que entra daremos una noticia ya por favor no sea payaso si ya se va ya sabíamos que ya se iba quien dijo es lambda lambda cuando se lo encontraron en las afueras de televisión dijo no 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 la próxima semana diremos algo ya lo sabíamos ya te habían quitado de la entrada ya habían quitado tu nombre ya lo sabíamos se adelantaron la producción quitó su nombre desde el lunes pasado y entonces y lo quitaron de la foto oficial desde como por el jueves algo hizo porque porque si fuera después todavía no quitaría nada no exactamente porque mira una semana durante una semana lo estuvieron quitando de todo no poco a poco lo fueron fueron borrando y ya el lunes pues ya va se despide dice que es por la telenovela de allá te espero telenovela que ya empezó a grabar y ahí está pero resulta que todo el mundo dice a ver me explican un poquito porque cómo es posible que raúl araiza hizo la desalmadita y ahí sigue y está haciendo todo mira por esta ley está en la herencia miembros al aire y la de perdiendo el juicio ahora de la torre hizo cándido y regresó en esa también nunca se fue no 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 mal de dama como permisos y la misma andrés calona también estuvo en cándido no hay justificación no digan que es por la otra chamba yo pienso que aquí otra hubo otra cosa y se sabrá saben por qué porque todo tarde o temprano se sabe y tarde o temprano todo sale a la luz entonces aquí seguramente nos vamos a enterar en un par de semanas o en un par de meses no creo que perder años nos llegamos nos vamos a entrar porque su salida algo pasó algo se fracturó algo no se entendió no lo pidió el permiso correctamente ya sabes que luego las con la lengua la productora pues la productora subió una historia de instagram con él y le dijo te amo y le dio su besito después de que ya no está y si quieren la despedida y le dijo te amo y lo por otra parte mucha gente dice bueno pues ya va a ir ya va ya va a poder ir por lo morín mira si es cierto pues dice joaquín que polo morín va a entrar a hoy será no 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 por lo ahorita está haciendo como una serie o algo así sí yo creo que ese ya chisme inventado no es gran pérdida en la banda dice sole soledad buen conductor no es y actor y actor muy regular y huyento es que en mi sol ya le dio para hasta para llevar hoy entonces que es el amigo y el anda se rumora que se va a hacer telenovela no se rumora norma ya está telenovela no ya está grabando una telenovela las historias de instagram la sube diario ya está grabando con gabriel soto está grabando con eva sereño no no eso ya está y es un hecho pero lo raro es que a los demás se les permita ya él no no es muy raro esto yo escucho un chisme que lo corrieron porque se exhibía mucho en redes dice quién si ese fue un chisme porque ya ves que yo te decía que hubo un videíto donde se le veía todo entonces creo que ese vídeo incómodo pero entonces yo digo que a lo mejor incómodo lo regañaron no se dejó algo sucedió él algo pasó eso no está tan bonito como nos lo pintaron ayer de ya me voy a hacer una telenovela no será por el chayote que recibió del verde dice arturo moral no pues entonces se irían todos laura y de empezando por araiza araiza también estuvo ahí no nada no por ahí no va la cosa sí porque ahora dicen de los más de los machos la verdad con el verde bueno pero es otra empresa claro y le agarreta también en algún momento hacia publicidad para el verde no si no salía en el cine yo no creo que en televisa no supieran que ellos se meten en ese tipo de cuestiones no de campañas yo creo que ellos saben perfectamente y por algo lo permiten pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima